El laboratorio de Juan Oye, te quería preguntar, ya sé que no eres muy santo de tu devoción El tema de la Backyard Escúchame, acabamos de colgar a Eric Priego Que estaba por ahí medio muerto Estaba con el tema de... Pues yo creo que estaba hablando con uno de los extras de The Walking Dead El tío estaba arrastrándose ahí por los montes de Toledo Y que no ha terminado uno, aunque esto fue ayer grabado Pero bueno, él está ahí, arrastrándose de aquella manera Lo del material para la Backyard tiene también que ser una salvajada A nivel de zapatillas Él dice que había hecho caso a Gaby Que se llevaba una Newsball Amor también Que había estado con una Speedgo 5 también corriendo Pero, ¿qué opinión te merece? Ya al margen de que te guste más o menos el formato de la competición Sí, la verdad es que En esas carreras nunca les he visto sentido Es algo a lo que no le veo ni pies ni cabeza Pero bueno, como tú dices Independientemente de eso Que eso también puede suscitar aquí Luego opiniones en comentarios En el foro, quien lo esté viendo luego en YouTube En fin, todas estas cosas Pero en cuanto a material, pues fíjate que ahí Depende de varias cosas Por ejemplo, puede haber una parte De esos inscritos que pueden ir a hacer Por ejemplo, que los chelotones Como un entreno Decir, oye, yo voy a hacer 10 vueltas Que al final son 10 horas Bien, pues ese público puede llevar un cierto material Luego está el público Que va a ir a aguantar Lo máximo que pueda Y está el que va a ir a disputar En este caso, Eric Que es más duro que todo Pues es un tío que va a ir a O sea, hasta las últimas consecuencias Entonces, esos tres tipos de público diferente Pueden llevar modelos diferentes Y zapatillas diferentes También es cierto que, por ejemplo Lo que decíamos No, si vas a estar, por ejemplo ¿Qué te diría yo? Seis, ocho horas Pues oye Como los circuitos de las backyards Son unos seis kilómetros y algo No hay mucho desnivel Pues habrá quien opte Por una zapatilla con placa de carbono Y es buena opción Yo, por ejemplo, aquí ahora Voy a enseñar Para quien nos vea En la versión de YouTube Por ejemplo, una zapatilla ligerita Que es una Asics Fuji Speed Con placa de carbono Esa puede ser una opción Luego puede ser una opción O el pepino este La otra Montblanc O una Joma PR6 ¿No? Por ejemplo, que son modelos diferentes Cada uno de ellos Son muy diferentes Con carbono Para ese corredor que esté Pues eso, entre seis, ocho, diez horas A partir de ahí Pues si vamos subiendo en horas Pues será otro material Te he puesto unos ejemplos Para que, más o menos Poner un poquitín en situación El tipo de carrera que es Hombre, yo me quedo Con el tema de la placa de carbono Lo vería también bastante claro ¿Eh? En este caso Eric, no sé yo No ha apostado tampoco La Fuji en este caso Speed, ¿no? La 2, has dicho Es la que has dicho de Asics Sí, sí En este caso es la 2 La 3 todavía no la tengo Pero, por ejemplo Es una zapatilla Que es muy, muy confortable A pesar de que lleve placa Y a pesar de lo ligera que es Es muy confortable Tiene una amortiguación Muy agradable Para estar bastantes horas Ocho, diez horas Perfectamente Perfecto Querías hablarnos De una de las novedades Del mercado Y te digo Te han dejado un recado Porque he dicho De lo que ibas a hablar Sí A ver, dilo tú Y ahora te digo el recado Que te han dejado Pues, yo lo que te había comentado Es la primera zapatilla de trail De Dave Bionic La marca suiza De prendas compresivas Vale Me han dejado un recado Y no te digo quién Zapatero a tus zapatos Ah, vale, vale Ahora, ahora, ahora Bueno Sí A ver Podría ser Y me han puesto el ejemplo De Scott Que no sé si es apropiado O no es apropiado Dice Scott Scott es tope gama En bicicletas Dice, te metes a hacer otra cosa No esperes exactamente lo mismo Pese a que lleve la firma de Scott Y me pone el mismo ejemplo Dice Vale Está bien Que se te esté Dar información a la gente Pero que la gente No espere el desarrollo Que puede tener una marca De décadas Hablando de zapatillas De trail running En este caso Te digo Que esa es la explicación Que me han dado Ahora tú Destrípamelo A ver Es cierto Que una zapatilla Es decir Quien se especializa En algo Es especialista En eso ¿Vale? Quien toca Varias teclas Pues bueno Hace de todo Con lo cual Y eso es Extrapolable A cualquier sector Es decir Cualquier sector Que pienses Pues un médico Puede ser especialista En una cosa Y puede tener Unas nociones De todo Pero va a tocar Una especialidad En profundidad Lo demás Pues bueno Y con el material Podría ser Podría ser El mismo caso Lo de Scott Es bastante Elocuente En el caso De X-Bionic Ciertamente Son muy buenos En prendas compresivas En lo que es textil Lo hacen muy bien No son productos baratos Todos lo sabemos Y en la zapatilla Lo que yo puedo decirte Es que tenía Bastante O sea Estaba con las uñas Bastante afiladas Por eso mismo Por lo que tú apuntas De zapatero a tus zapatos Pero a veces También hay que decir Bueno Vamos a escuchar La propuesta Vamos a ver Lo que nos proponen Y luego ya tendremos Tiempo de juzgar Y creo Ahora por ejemplo La estoy mostrando Aquí a cámara Pues es la primera Zapatilla de trail De X-Bionic Una zapatilla Que es muy peculiar No deja en mi frente A nadie O te gusta O te horroriza Es una zapatilla Muy extraña Ciertamente Con unos procesos Bastante originales En cuanto a producción Desarrollo Y demás Pero Yo te digo Que a fecha de hoy Me gusta mucho Tiene muchas virtudes Tiene algún defecto Pues como todas Evidentemente Ninguna zapatilla es perfecta Pero ninguna Incluso de las que lleven Años De ventaja de experiencia Como las grandes marcas Todas van a tener Siempre algún matiz Sencillamente Porque no hay una zapatilla Perfecta Si es buena en una cosa Va a penalizar en otra Y evidentemente X-Bionic No va a ser menos Eso es así Pero La propuesta Me parece muy interesante A ver Cuenta la propuesta ¿Para quién es? Es decir Para los que nos están escuchando ¿Para quién iría Esa zapatilla destinada Y para qué tipo de distancia? Y circuito Claro O circuito O trazado O suelo Fíjate Yo O sea La marca la propone Como una zapatilla Para terreno técnico Y larga distancia Larga distancia Para mí Permite larga distancia La veo muy confortable Todo el que no es una zapatilla blanda Quien espera una zapatilla ultra blanda No es Pero es muy agradable Para pasar horas Es decir Cuando llevas muchas horas con ella No notas ese planeo excesivo De la amortiguación De ser algo excesivamente blando Sino que te da soporte Y en cuanto a terreno La tecnicidad Me ha parecido una zapatilla Más técnica De lo que en apariencia Presenta Es decir Me da la sensación De que puedo pisar Por cualquier sitio Sin que me moleste Yo ahora por ejemplo Voy a mostrar el despiece Aquí a cámara Para quien nos vea Quien no Pues lo intentaré describir Tenemos un armazón Externo Lo que se ve en los agujeros Es como una especie de celda Que es lo que se ve De las zapatillas Esas ventanitas Es como un armazón Donde se Encola La suela Que sí que es cierto Que va muy segmentada Y ahí tenía yo también Mi duda De que a ver Que iba a pasar Con todos esos trocitos De suela A ver la vida útil De momento ningún problema ¿Qué pasa? Que todo este grosor Me permite pisar En todas esas zonas Muy, muy rotas Terreno sucio Con mucha piedra Raíces Sin problema Y dentro Va el alma O sea Lo que es el elemento Realmente amortiguante Que a su vez Lleva una placa de carbono Al estilo Tecton X Entonces Eso va insertado Y es lo que realmente Nos da la amortiguación A mí el tacto Me gusta mucho ¿La placa se nota? No No es una placa Que te vayamos a percibir Con un impulso brutal O sea Es una placa Que sigue Que tiene Tiene presencia Pero No es una placa completa Con lo cual También eso De alguna manera Da esa sensación De control De que No es la zapatilla La que toma el control Sino que nosotros Estamos ahí pilotando Y dominamos la situación A mí me está gustando Mucho la zapatilla La verdad Y es lo que te digo Hay que a veces Decir Bueno Oye Yo puedo tener Mi idea preconcebida Pero oye Déjame Te escucho A ver Que tienes que decirme Perfecto Oye Te quería preguntar Una cosa Y que se lo voy a preguntar También a Gaby Después No sé si En el tiempo de opinión Cuando hablemos Del circuito mundial De las Golden Tres series Que ha terminado El pasado fin de semana En Locarno En Suiza Vaya pedazo Campaña de marketing Que tiene Normal Con el tema No corre Kilian Y ahora El Asawi Resulta que El Usin El Asawi Se convierte En el corredor Más rápido O casi intratable Dentro del circuito Entre comillas Más rápido Del mundo Es decir Que al final A la Gerald Le estás haciendo Una campaña De decir Oye Quieres volar Quieres ganar Como Kilian Yornedo El Asawi Esta es tu zapatilla Sí, sí, sí La verdad es que Yo el vídeo este Que se ha viralizado Bastante bajando En la bajada esa Yo No me entra en la cabeza O sea Yo no entiendo Cómo una persona Puede bajar así de rápido Eso y la salida En el prólogo Sí, sí, sí O sea Y luego también El que iba detrás Filmando Uno que llevaba Una mochila de compresor Que ojo también El que iba filmando detrás Ojo al que graba Sí, sí O sea Yo Sinceramente Y luego vi algún vídeo De Alex De Brooks Sí También bajando Muy, muy rápido Con algún resbaloncillo Que sin embargo Con la Ságil, ¿no? Iba con la Ságil Yo creo No me No me Dice O sea Vi que era él Pero no me paré A ver la zapatilla Ahí fallo Porque no No me paré A verlo Sí que es cierto Que el Ultra Pirineo Corrió con la Catamon 4 ¿Vale? Ahí Yo no sé No me fijas La que llevaba Pero sin duda El Azagui bajaba Bueno, brutal Y sí que es cierto Que hay algunos cambios Y veremos cambios En... A no mucho tardar en normal Veremos cosas muy interesantes Tanto para final de año Veremos Veremos ya cosas Como para mediados del que viene Veremos también cositas De momento Ya sé que no se puede contar nada Lo mismo me ha dicho Gaby Pero escúchame Lo único que te hablo Es Esa campaña de publicidad Basada En los corredores más rápidos En los mejores deportistas Que es una línea Que no están siguiendo Todas las marcas Que no están apostando A lo mejor Por el corredor Ya sé que a ti te gusta Muy poco el tema también De los influencers Y demás Sí Pero es una tendencia Es decir No ves a influencers con normal Pues Pero es que el influencer Va a saber con lo que le manden O sea El influencer Como digo yo Le da igual a Juana Que a su hermana O sea O sea Un influencer Pues le mandará lo que sea Y se lo pondrá Y oh que maravilla Y si cambia de marca O deja de ser ambasador De no sé qué otra marca Pues A ellos Les da igual Y yo siempre digo Los influencers Lo que no quieren Es ir a comprar a la tienda O sea Básicamente Se reduce a eso Si pueden ahorrar Unas pesetillas Por no ir a la tienda Y anunciar O presentar ciertas cosas Pues lo hacen Pero Que les da igual O sea Realmente al influencer Le da igual Perfecto No te tiro más de la lenguanda Cuídate mucho Un abrazo Un abrazo Te juro Venga Un abrazo Chao Escuchamos Strike It